En la Polideportiva del Barrio Pueblo Nuevo se cumplió el primer torneo de futsal inclusivo. En el torneo participaron hombres y mujeres de diferentes fundaciones y clubes de la ciudad. Tiene como el objetivo reunir a las personas con alguna discapacidad. En este caso tenemos personas con discapacidad intelectual y discapacidad auditiva. Y lo estamos haciendo con personas sin discapacidad en las dos ramas, masculino y femenino. El torneo fue organizado por Inderva y les brindó la oportunidad para mostrar su talento. En víspera de la conmemoración internacional del Día de la Discapacidad se están realizando eventos PREC antes del día 3 de diciembre. La idea es llegar con varios eventos ya realizados anteriormente y llegar a concluir con otros eventos el día principal que es como tal el 3 de diciembre. Me siento contenta porque estamos hoy jugando, estamos compartiendo con personas con discapacidad cognitiva, física y auditiva. Y estamos aquí pasando un sábado muy alegre. Se espera que antes que finalice el año 2021, de nuevo tener esa oportunidad para todos los deportistas inclusivos, los cuales recibieron distinción especial por parte de la organización.